...este rato con vosotras y vosotros. En el último mes he tenido, infelizmente, muchas oportunidades de hablar de lo que está ocurriendo en Ucrania, o de lo que yo entiendo que está ocurriendo en Ucrania. Y siempre que lo he hecho, antes de entrar en materia, he procurado formular tres precisiones. La primera me obliga a medio desmentir lo que acaba de sugerir Asier, porque mis conocimientos para evaluar un conflicto como este son muy limitados. Es verdad que en la universidad he trabajado durante 30 años sobre conflictos en el espacio ruso-soviético. ¿Qué sé yo? Transnistria, Osetia del Sur, Abjasia, Chechenia, Nagorno y Karabakh, o más recientemente Crimea y el Donbass. Pero, a mi entender, esos conflictos son pequeñas escaramuzas en comparación con lo que se ha abierto camino en Ucrania, de tal manera que el conocimiento que haya podido incorporar con el paso del tiempo me sirve de poco. Lo mismo tengo que decir en lo que respecta a la condición del actual presidente ruso, Vladimir Putin. Si alguien hace más de un mes me hubiera preguntado por Putin, hubiera respondido que en lo que hace a esto era un gobernante prudente, de tal manera que cuando movía alguna pieza lo hacía sopesando con mucho detalle las consecuencias y asumiendo riesgos menores. Con toda evidencia no es esto lo que se ha abierto camino en las últimas semanas en Ucrania. Si hace poco más de un mes alguien me hubiera preguntado que estimaba yo que estaba pasando, me hubiera limitado a responder frívolamente que Rusia estaba sacando músculo para que las potencias occidentales entendiesen que estaba ahí y que en el mejor de los casos se disponía a mover algún peón menor en la Ucrania Oriental, en el Donbass. Con toda evidencia me equivoqué. ¿Cuál es la segunda de las observaciones preliminares? Yo creo que no hay ninguna razón que justifique, ni mayor ni menor, la intervención militar rusa en Ucrania. Debo señalar con claridad que yo estoy contra las guerras, contra los ejércitos, contra las alianzas militares y contra los imperios, los de aquí, los de allí y los de en medio. En las últimas semanas me ha acogido a un lema que ha aparecido pintado en algunas paredes tanto en Rusia como en Ucrania y que me parece que es una guía interesante a efectos de sopesar la trastienda del conflicto. El lema dice No a la guerra entre los pueblos, no a la paz entre las clases. Va la tercera y última de mis apreciaciones. Así él se ha referido a ese libro Rusia frente a Ucrania del que he traído por cierto algunos ejemplares que han sobrado de las charlas de anteayer en Portugalete y de ayer en Bilbao por si a alguien le interesa. Ese libro en efecto se publicó y tuvo dos ediciones en 2014. La segunda edición se agotó y el editor creo que con criterio respetable decidió no publicarlo de nuevo porque lo de Ucrania había bajado muchos enteros en la consideración pública. Desde bastante antes de Navidad ese mismo editor andaba detrás de mí para que trabajase en una eventual actualización de la obra pero yo me resistía una y otra vez hasta que allá por el 20 de enero escuché en un canal de televisión de ámbito estatal a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes explicarnos el conflicto de Ucrania y esto ya me pareció excesivo. De tal manera que decidí acometer una actualización del libro que ha tenido por cierto cuatro ediciones en las cuatro últimas semanas. Si ese libro tiene alguna utilidad entenderé que esa utilidad se ajusta a dos datos. Por un lado ofrece una argumentación más compleja que la que aportan nuestros tertulianos no es muy difícil ciertamente y en segundo término permite abordar una crítica de la política de las potencias occidentales en relación con Ucrania en el buen entendido de que no le ríe las gracias al presidente ruso Putin y a quienes sigan pensando que es una suerte de Che Guevara Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? Me interesa formular algunas ideas sobre Ucrania y su escenario. Ucrania es un país con 600.000 kilómetros cuadrados un poco más grande que el Estado español. En ese territorio vive 46 millones de habitantes una población similar a la española. Ucrania ha sido de siempre una pieza codiciada para los imperios que la han rodeado y la rodean. Durante mucho tiempo los más importantes fueron el polaco por el oeste y el ruso por el este. Pero en la trascienda y al acecho se hallaban también el imperio otomano y el austrohúngaro. Esto que os cuento tiene un reflejo interesante en la condición de dos ciudades ucranianas. La primera es Liv o El Vod situada en la Ucrania más occidental muy cerca de la frontera con Polonia. Liv, en los hechos sólo se ha visto sometida a la férula de Rusia durante 50 escasos años en la segunda mitad del siglo XX. La otra ciudad es Kharkiv o Kharkov de hecho es una ciudad rusa que ha estado sometida a la férula de Moscú o de San Petersburgo desde el siglo XVI desde hace 500 años. Bien podéis intuir que la condición de estas dos ciudades es iba a decir muy diferente quitaré el muy y me contentaré con afirmar que es diferente. Os pido que hagáis un ejercicio de imaginación geográfica más y que tracéis una línea recta desde la segunda ciudad que he mencionado Kharkiv hasta el puerto de Odessa a orillas del Mar Negro muy cerca de la frontera con Romania. Al sur de esa línea recta queda una tercera parte del territorio ucraniano en la cual la presencia de rusos étnicos y de la lengua rusa es notable. Al norte quedan claro las otras dos terceras partes en las cuales esa presencia se diluye sensiblemente. Cuando trabajé en la edición de 2014 de ese libro me hice eco de una estimación estadística que si no me equivoco concluía que las dos terceras partes de la población ucraniana las aportaban ucranianos éndicos de tal manera que los rusos configuraban una cuarta parte un 24 un 25 por ciento de esa población. Debo señalar sin embargo que esos datos probablemente no se ajustan a la realidad contemporánea. ¿Por qué? Los dos grandes criterios que se utilizan para determinar la etnicidad en Ucrania y en tantos otros lugares son por un lado la autoadscripción étnica y por el otro la lengua. A primera vista lo de la autoadscripción conduciría a identificar datos solventes pero parece legítimo concluir que los avatares registrados en Ucrania en los diez últimos años han podido modificar muchos de los criterios de autoadscripción con lo cual hay que poner en duda las cifras. Tampoco es más claro el panorama que aporta lo de la lengua. Sobre el papel podríamos concluir que son ucranianos étnicos quienes tienen el ucraniano como lengua materna y que son rusos en cambio quienes tienen como lengua materna el ruso. Pero debo recordaros que en 2014 en Ucrania había seis millones de ciudadanos que tenían el ruso como lengua materna y sin embargo se autodefinían como ucranianos de tal manera que de nuevo el dato obliga a dudar de su rigor. Agrego un par de observaciones sobre el panorama político de la República de Ucrania independiente desde 1991. El primero me obliga a subrayar el peso ingente de la corrupción no es un fenómeno en modo alguno desconocido en este espacio geográfico y el gobierno en la sombra que ejercen también en Ucrania lo que se ha dado en llamar con mayor o menor fortuna a los oligarcas. Hay también oligarcas ucranianos que en su mayoría proceden por cierto del oriente del país de las zonas más ricas. En 2014 alguien anotó que el parlamento ucraniano era el más monetizado del planeta para subrayar la idea de que en él tomaban asiento de manera muy consistente grandes fortunas y oligarcas. Al margen de lo anterior debo recordaros que en 2004 se produjo en Ucrania lo que se dio en llamar la revolución naranja. En adelante y durante años se sucedieron en cabeza del país dirigentes políticos que eran etiquetados como pro-occidentales o pro-rusos. Ninguno de ellos pudo ser plenamente pro-occidental ni plenamente pro-ruso. Lo digo de otra manera. Cuando accedió a la presidencia del país un candidato descrito como pro-occidental Yushchenko tuvo que pactar con Rusia y cuando hizo lo propio un candidato pro-ruso Yanukovych tuvo que llegar a acuerdos con la Unión Europea. Esto lo que os cuento me parece que tiene un reflejo interesante en el resultado de una encuesta que cayó en mis manos hace ocho años. Concluía que había una liviana mayoría de población ucraniana que otorgaba mayor peso a mantener una relación fluida con Moscú. Pero muy poco por detrás había capas muy importantes de la población que pensaban que la mayor prioridad era preservar una relación fluida con la Unión Europea. En el buen entendido de que cuando estas dos posiciones se presentaban como antitéticas los apoyos que recibían bajaban muchos enteros. Extraigo una conclusión a buen seguro que precipitada la mayoría de la población ucraniana deseaba que su país oficiase de puente entre la Europa occidental y la Europa rusa un horizonte que infelizmente no ha cobrado cuerpo entre las insidias de tirios y de troyanos. Termino estas observaciones iniciales sobre Ucrania. En 2013 y 2014 se registraron en el país varias crisis sucesivas. La primera cobró cuerpo a finales del primero de esos años y asumió la forma de manifestaciones multitudinarias en muchas de las ciudades ucranianas y en singular en la capital Kiev en su plaza principal la plaza Maidán. Creo yo que en esas manifestaciones se dieron cita dos flujos muy diferentes entre sí. Por un lado el eco de movimientos sociales que contestaban legítimamente el carácter manifiestamente corrupto del gobierno ejercido en aquel momento por Yanukovych y por el otro el peso creciente de grupos de extrema derecha que pasaron a impregnar una parte significada de la vida pública y de los estamentos directores de la República de Ucrania de hecho hasta hoy. En febrero de 2014 el presidente que acabo de mencionar Yanukovych se vio obligado a abandonar el país en virtud de lo que en Moscú se entendió con argumentos no despreciables que era un golpe de estado cierto es que la discusión de fondo resultaba ser como suele ser común bastante más compleja dos meses después en abril del propio año 2014 Crimea entonces un territorio ucraniano poblado mayoritariamente por rusos un regalo que Nikita Khrushchev le había realizado a Ucrania en 1954 organizó un referendo de autodeterminación no particularmente limpio en el transcurso del cual la mayoría de la población se inclinó primero por respaldar la independencia y después por propiciar una anexión de la península por Rusia en las semanas subsiguientes estalló en fin una guerra en la Ucrania oriental en lo que comúnmente llamamos el Donbass una guerra que en los hechos se ha prolongado hasta hoy que según una estimación que corre por ahí se ha saldado en 14.000 muertos en buena medida provocados por bombardeos indiscriminados del ejército ucraniano sobre poblaciones civiles bien ¿cuál es la segunda observación que quiero haceros? me interesa identificar seis factores que creo permiten situar el escenario ucraniano del momento ¿cuál es el primero? creo yo que Rusia lo ha probado todo o casi todo en su relación con las potencias occidentales y entre lo que ha probado ha estado la búsqueda de una relación cortés fluida y llegado al caso más aún sumisa esto ha sucedido durante dos etapas razonablemente largas entre 1991 y 1996 con Yeltsin en la presidencia de la Federación Rusa y después entre 2000 y 2006 con Putin en esa misma presidencia me vais a permitir que focalice la atención en esta segunda etapa en la tarde del 11 de septiembre del año 2001 el día de los atentados de Nueva York y de Washington el ya entonces presidente ruso Vladimir Vladimirovich Putin ofreció un cálido respaldo a las políticas supuestamente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano del momento George Bush hijo ese respaldo se materializó en un franco de apoyo de Rusia a la intervención militar norteamericana en Afganistán en 2001 y en un silencio conivente de Moscú ante una segunda intervención la desplegada en Irak en 2003 tiene sentido que me pregunte que fue lo que Rusia recibió a cambio de lo que en un caso repito fue un franco respaldo y en otro un silencio conivente nada más sencillo que responder a esta pregunta absolutamente nada Estados Unidos prosiguió con el programa vinculado con el llamado escudo antimisiles que en una de sus dimensiones centrales obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino Estados Unidos no dudó en propiciar una nueva ampliación de la OTAN que en este caso benefició a tres repúblicas exsoviéticas las tres repúblicas del Báltico Estados Unidos se negó a desmantelar las bases teóricamente provisionales que había perfilado en el Cáucaso y en el Asia Central en el otoño de 2001 para sacar adelante su intervención militar en Afganistán Estados Unidos no dudó en apoyar las llamadas revoluciones de colores que aoparon a gobiernos hostiles a Moscú en países como Georgia Ucrania o Kirguisistán Estados Unidos en fin y por dejarlo ahí no otorgó ningún trato comercial de privilegio en provecho de Moscú en estas condiciones mucho me temo que a Rusia no le quedaba más remedio que romper la baraja y buscar un camino crecientemente independiente lo he dicho muchas veces en las últimas semanas y sé que a esto que esto no suele gustar pero creo que aquí se incubó la figura del Putin de estas horas Putin es en buena medida el producto de la prepotencia occidental subrayo en buena medida no sólo es la consecuencia de esa prepotencia segundo factor la lectura más extendida sugiere que Rusia salió vencedora de las crisis ucranianas de 2014 ¿por qué? ya lo he dicho porque consiguió anexionarse el territorio de Crimea un recinto simbólica y materialmente interesante para Moscú y porque sentó las bases desde una incipiente dominación en una parte pequeña de la Ucrania oriental me temo que describir los hechos así es olvidar lo principal y que es lo principal el grueso del territorio ucraniano claramente basculó hacia occidente de tal manera que Rusia dejó de ejercer una capacidad de control sobre lo que sucedía en esa república esto que acabo de contaros me parece que conviene relacionarlo con una visión geopolítica que disfruta de cierto predicamento tanto en Estados Unidos como en Rusia y que entiende que Rusia será un imperio si controla Ucrania y en cambio perderá la condición de tal si pierde el control sobre Ucrania debo confesaros que no simpatizo mucho con esta percepción pero no tengo ninguna duda de que ejerce una influencia poderosísima sobre las visiones que abraza el presidente ruso de estas horas tercer elemento de valoración he señalado muchas veces en las últimas semanas que a mi entender el conflicto ucraniano no refleja una confrontación entre sistemas políticos modelos económicos o cosmovisiones ideológicas remite más bien a una colisión entre imperios tradicionales permitidme que concentren la atención en uno de los elementos que he descartado lo de las cosmovisiones ideológicas he dicho antes y lo repito ahora que no cabe ninguna duda de que en los estamentos de poder de la república de Ucrania y en singular en los militares agrego ahora hay una presencia consistente de personas y de grupos de extrema derecha pero describir Ucrania como un país emplazado en la extrema derecha es simplificar algo mucho más complejo en el parlamento ucraniano no hay ninguna fuerza política calificable de extrema derecha cuando el presidente ruso de estas horas afirma que el propósito de la acción militar de su país es desnazificar Ucrania tiene uno derecho a preguntarse si la secuela de esa intervención no será una renazificación en este caso de la mano de la presencia del ejército ruso del otro lado del espejo creo que resulta muy difícil encajar la tesis de que hay un proyecto antifascista que es lo que ha defendido en los 20 últimos años Putin y que es lo que defienden sus aliados en el Donbass desde hace 8 un modelo caracterizado por la presencia de un discurso imperial militar de nacionalismo étnico de defensa de los valores tradicionales y de la familia de apuntalamiento del papel de la iglesia ortodoxa de asentamiento del dominio inmoral que ejerce un puñado de oligarcas y de lacerantes desigualdades sociales no sé que es lo que todo esto puede tener que ver con un proyecto antifascista doy un paso más el cuarto para rescatar una palabra mágica el gas natural se ha dicho muchas veces con razón que la unión europea y singularmente alguno de sus estados miembros arrastra una delicada dependencia con respecto a los suministros de gas natural ruso es verdad pero a menudo olvidamos que la dependencia es mutua Rusia no dispone ni en el corto ni en el medio plazo de un comprador alternativo para su gas natural hace unas semanas coloqué en las redes sociales un comentario irónico que venía a decir que si en la Ucrania de estas horas alguien quiere salvar el pellejo está claro que es lo que debe hacer plantar su tienda de campaña al lado de un gasoducto nadie bombardea los gasoductos ni el ejército ruso ni el ejército ucraniano en 2006 y 2009 se registraron dos crisis del gas en la relación de Rusia con la Unión Europea esas crisis tenían su origen en desavenencias comerciales entre Moscú y Kiev entre Rusia y Ucrania y se saldaron en la interrupción durante unas pocas horas de los suministros de gas natural ruso a la Unión Europea en 2014 como ya sabemos se abrió camino una guerra sangrienta en el Donbass en el transcurso de la cual Rusia y la Unión Europea se lanzaron a la cabeza todos los trastos verbales imaginables nunca se interrumpieron sin embargo los suministros de gas como sucede en estas horas poderoso caballero es dinero que es es don dinero que escribió Quevedo voy a por la quinta observación creo que tenemos que acostumbrarnos a lidiar con conflictos sucios en los cuales el currículo penal de los agentes que operan sobre el terreno deja mucho que desear lo digo de otra manera intuyo que en el futuro no van a menudear conflictos como los de Palestina o el Sáhara Occidental en los cuales es muy sencillo identificar agresores y víctimas pongo un ejemplo de lo que quiero decir la posición asumida por todos los agentes que operan sobre el terreno en Ucrania en relación con el derecho de autodeterminación refleja que ese derecho se invoca cuando interesa y se niega cuando por el contrario no conviene Estados Unidos lo invocó en Kosova pero lo rechazó en Osetia del Sur en Abjasia o en Crimea la posición oficial rusa al respecto durante mucho tiempo fue consecuente cuando digo que fue consecuente no quiero decir que yo simpatizase con ella pero al menos era una hasta que llegó Crimea en 2014 y Rusia que declaraba rechazar el derecho de autodeterminación lo invocó para justificar la anexión de Crimea recupero el sexto y último dato que me obliga a invocar el nombre de un país muy alejado en la geografía China ¿por qué? hay una visión de los hechos muy extendida que sugiere por ejemplo que Rusia va a conseguir sortear las sanciones económicas internacionales derivadas de su intervención en Ucrania porque va a acrecentar sensiblemente sus flujos económicos y comerciales con China os invito a recelar un poco de la claridad de este argumento la relación entre Rusia y China es ciertamente cordial pero no está exenta de problemas intentaré retratar tres de ellos el primero me obliga a mencionar la disparidad de las capacidades de uno y otro agente internacional cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991 el tamaño de la economía rusa era muy similar al tamaño de la economía china hoy el tamaño de la economía china es cuatro veces superior al de la rusa lo cual dibuja como podéis entender relaciones muy desequilibradas en un segundo escalón me parece que es obligado subrayar que la percepción de las relaciones planetarias que defienden los gobernantes chinos es muy diferente de la que postulan sus homólogos rusos china sigue concibiendo el planeta en términos bipolares entiende que hay dos grandes potencias estados unidos y la propia china que sería la heredera en este papel de la vieja Unión Soviética la percepción rusa más adaptada a la postración del país considera que en el mundo deben cobrar cuerpos relaciones respetuosamente multilaterales mantenidas por media docena de grandes potencias estados unidos la Unión Europea la propia Rusia china tal vez Japón o la India hay un tercer y último elemento de diferencia desde mucho tiempo atrás las relaciones comerciales entre Rusia y China en la frontera entre los dos países en Asia son cualquier cosa menos floridas ¿por qué? porque al sur y al norte de esa línea de frontera hay dos realidades demográficas muy diferentes al sur China es un país en permanente ebullición demográfica al norte en Siberia la densidad de población es muy baja desde el siglo XIX los gobernantes rusos temen con mucha claridad que un incremento sustancial de las relaciones comerciales con China se traduzca en una llegada paulatina de población china que vendría a alterar delicados equilibrios demográficos con lo cual y al menos en mi lectura de los hechos Moscú se manifiesta un tanto receloso a la hora de dar alas a esas relaciones económicas y comerciales ¿cuál es la tercera de las observaciones que quiero haceros? tengo que prestar alguna atención a la condición de una organización que se hace llamar del tratado del Atlántico Norte la OTAN lo primero que debo señalar al respecto en lo que hace a lo que hoy nos ocupa es que la OTAN ha sido responsable en las tres últimas décadas de un genuino cerco sobre Rusia que se ha materializado en la incorporación de países de la Europa Central y Oriental a la propia OTAN y en el despliegue de un reguero de bases militares en torno a Rusia creo que en este orden de cosas la OTAN ha incumplido visiblemente los compromisos que a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 habían contraído los presidentes norteamericanos del momento en el sentido de garantizar una plena seguridad para Rusia al margen de lo anterior me veo en obligación de denunciar una obviedad que no suscita a mi entender la atención que merece la crisis ucraniana se despliega en la periferia en la proximidad de la Federación Rusa no en la periferia o en la proximidad de Estados Unidos ¿qué ocurriría si en virtud de lo que fuere accediesen al gobierno en Canadá y en México fuerzas políticas hostiles a Estados Unidos que anunciasen su designio de incorporar esos dos países a una alianza militar de nuevo hostil a Estados Unidos? ¿Pensáis que Washington sería más benigno que Moscú en lo que hace a su reacción? Me temo que estamos obligados a mantener una reflexión sobre esto La OTAN es, por otra parte y desde mi punto de vista responsable principal del despliegue de un activo proceso de tercer mundización en la Europa central y oriental Si alguien se pregunta ¿qué es lo que fanfarria retórica aparte buscan nuestros empresarios en ese espacio geográfico responderé que buscan una mano de obra barata que explotar mercados mal que bien prometedores y materias primas razonablemente golosas Ni siquiera se me ocurre que tenga demasiado sentido identificar a la OTAN con la causa de la democracia En este caso no voy a invocar ninguna crítica profunda de las miserias de la democracia liberal Me voy a limitar a utilizar un argumento mucho más convencional La dictadura portuguesa de Oliveira Salazar coetánea del franquismo fue un estado miembro de la OTAN La Turquía de Erdogan responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdistán es un estado miembro de la OTAN Lo son también la Polonia y la Hungría de los gobiernos de la extrema derecha Si Ucrania se hubiese incorporado a la OTAN me vería obligado a recordar que su sistema político recuerda poderosamente al de la Federación Rusa Putiniana algo que obliga a recelar lo subrayo de la identificación tan común entre la causa de la democracia y una organización militar que la defendería La OTAN en fin es responsable principal del asentamiento de códigos de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos a los poderosos y a los débiles Si tengo que rescatar algún ejemplo de este el primero me obliga a recordar que hace también unas semanas colgué de nuevo un argumento de carácter irónico en el que decía me parece muy bien que a los deportistas rusos se les prohíba participar en las competiciones internacionales Es un paso adelante porque cuando Israel o Estados Unidos cometan las propelías a las que nos tienen acostumbrados seguro que sus deportistas experimentarán el mismo tipo de sanciones con toda evidencia no es esto lo que ha ocurrido en el pasado y no es lo que sucederá en el futuro Debo dejar claro por rescatar otro ejemplo que nada tengo muy al contrario contra las personas que han decidido ejercer su solidaridad contra gentes que huyen de Ucrania en condiciones horribles No tengo nada contra ellas muy al contrario Pero tengo que preguntarme donde estábamos hace 20 años cuando el mismo presidente ruso Putin abrazó una política de tierra quemada en Chechenia sin que nuestra respuesta se hiciese valer en momento alguno En fin a menudo escucho que lo que está haciendo Rusia en Ucrania carece de antecedentes en la historia planetaria Lo que está haciendo Rusia en Ucrania es indefendible irreprochable por todos los conceptos pero no sé qué diferencia hay en términos militares con lo que ocurrió en Irak en 2003 con Estados Unidos como protagonista De nuevo la doble moral nos invita a razonar en provecho de discursos que creo que merecen una contestación ¿Cuál es la cuarta de mis observaciones? Tengo que descender sobre el escenario del momento presente Mi primera observación al respecto me obliga a volver al principio a algo que dije mi incapacidad para explicar circunstancias importantes Si alguien me pregunta por qué creo que Rusia acometió hace un mes una intervención militar en toda regla en Ucrania responderé que no lo sé Puedo ilvanar algunas explicaciones que aún seguro que arrojan alguna luz sobre los hechos pero debo confesaros que no me satisfacen Ni siquiera la combinación de esas explicaciones arroja demasiada luz ¿En qué estoy pensando? La primera de esas explicaciones recuerda que el escenario económico y social ruso de los diez últimos años era cualquier cosa menos buena y sugiere que el presidente Putin habría cometido una suerte de huida hacia adelante encaminada a desplegar una rápida y exitosa operación militar en Ucrania que permitiese acallar las críticas y las contestaciones internas El problema de esta tesis es que aunque el escenario económico y social ruso era delicado tampoco era calamitoso y más bien parece que lo que se ha abierto camino en las últimas semanas de resultas de la intervención militar en Ucrania es un endurecimiento aún mayor de ese escenario La segunda explicación entiende que Putin habría sido víctima de un acceso imperial militar que le habría aconsejado recuperar por vía rápida el control sobre el grueso del territorio ucraniano y sacar músculo delante de las potencias occidentales El problema de esta tesis es que no explica el porqué del momento ¿Por qué no hizo esto hace 10 años o por qué no podría hacerlo dentro de 5? Al margen de lo anterior esta explicación parece que pende de un argumento psicológico En lenguaje más llano Putin habría perdido la cabeza y habría sido víctima de un ataque de locura Me temo que los hechos justifican poco esta lectura Rusia es un país complejo y aunque el poder está muy concentrado ciertamente en el presidente en la toma de decisiones participan instancias del poder político económico y militar que dibujan de nuevo un escenario complejo con lo cual me parece que hay que descartar la hipótesis de la locura de una única persona En un tercer escalón alguien dirá que Rusia habría intervenido en Ucrania para hacerse con el control de baterías primas no energéticas muy golosas como las que atesora el territorio de la república En este caso me temo que la tesis es muy débil A Rusia le faltan muchas cosas pero entre ellas no están las materias primas sigue siendo el país más rico del planeta en lo que hace ese tipo de materias Recuperó una cuarta tesis esta de carácter conspiratorio que concluye que Rusia habría mordido el anzuelo que le habrían colocado delante de la boca las potencias occidentales y en singular Estados Unidos para generar una crisis que permitiese acabar con el sistema liderado por Putin en el país La tesis bien podéis apreciarlo tiene un carácter conspiratorio y más allá y más allá de eso nos olvidaría concluir que las potencias occidentales han asumido riesgos muy delicados que podrían volverse en su contra Esta mañana leyendo las noticias me percaté de que tal vez merece la pena agregar una quinta y última explicación que no lo es tanto del porqué de la intervención militar rusa pero sí de su fracaso La rumorología señala que buena parte de los responsables de los servicios de inteligencia y de seguridad rusos están detenidos por haber proporcionado iba a decir información falsa información equivocada dejémoslo en lo que respecta a las prestaciones del ejército ucraniano Esta tesis vendría a decir que Putin habría llegado a la conclusión de que la operación militar en Ucrania iba a ser un paseo de tal manera que en tres o cuatro días iba a alcanzar sus objetivos las sanciones internacionales poco después iban a quedar en agua de borrajas de tal manera que todo esto se ha venido abajo Bueno no sé si puede uno invocarse puede uno invocar este argumento Hoy leía en un análisis que de nuevo tenía una condición claramente rumorológica que Putin no estaría recibiendo todavía hoy una información seria por parte de sus asesores Me ha venido la imagen esa escena del hundimiento esta película sobre los últimos días de Hitler que retrata como Hitler tampoco escuchaba a sus asesores que estaban horrorizados ante las decisiones que tomaba Bueno pues podría ser Vuelvo a lo que dije antes Ninguna de estas explicaciones me parece plenamente convincente y no sé si tendremos que aguardar a que pase el tiempo para descubrir algunos entresijos del conflicto ucraniano Aparentemente es más fácil responder a una segunda pregunta ¿Cuáles son los objetivos precisos de la intervención militar rusa en Ucrania? He puesto por delante un cauteloso aparentemente porque lo que he respondido durante las últimas semanas a esta pregunta parece que de nuevo está empezando a entrar en crisis Dada por descontado que la intervención militar rusa en Ucrania no respondía al propósito de apuntalar la posición de las milicias prorrusas en la Ucrania oriental Si ese hubiera sido su objetivo no tendría sentido explicar una operación militar presuntamente encaminada a conquistar Kiev u Odessa dos ciudades ucranianas alejadas centenares de kilómetros de la Ucrania oriental A partir de aquí se han abierto camino muchas hipótesis de trabajo Una de ellas sugiere que Moscú lo que desearía era privar a Ucrania de una salida al mar negro ocupando las tierras situadas al sur de esa línea recta que comunica Jarkov-Odessa que mencioné antes Otros análisis entienden que el propósito sería hacerse con el control de la mitad del territorio ucraniano Las tierras emplazadas al este del río Dnieper Y en fin hay quien piensa que Rusia aspiraría a controlar todo el territorio ucraniano Lo poco que creemos saber al respecto nace de filtraciones relativas a las conversaciones de paz que se mantienen Según el comentario más extendido Rusia plantea dos exigencias Primera que se reconozca la soberanía e independencia de Crimea y de la Ucrania oriental sin especificar ciertamente qué es lo que cabe entender por tal el concepto no deja de ser moderadamente nebuloso y segunda que Ucrania quede configurado como un estado neutral de tal manera que adquiera el compromiso de no incorporarse a la OTAN Tampoco esta demanda es particularmente clara ¿Por qué? Porque uno puede tener en mente un modelo como el finlandés o un modelo como el bielorruso Finlandia es un estado miembro de la Unión Europea aunque no lo sea de la OTAN y disfruta de cierto margen de maniobra en el escenario internacional el que puede disfrutar en el escenario en el que estamos cualquier estado Bielorrusia en cambio es un aliado dócil de Moscú de tal suerte que a duras penas cabe entender que es un estado neutral si Rusia se aviniese a aceptar un modelo como el finlandés creo que tendríamos una salida interesante al conflicto tanto más si esa decisión se viese acompañada de una progresiva desmilitarización del territorio ucraniano de las repúblicas del Báltico de Polonia de Eslovaquia de Hungría de Rumania de Bulgaria y naturalmente de la propia Rusia tercera de mis observaciones alguien se preguntará si pienso que las negociaciones de paz en curso van a llegar a buen puerto en mi intuición la respuesta es que sí aunque no sé si ese buen puerto asumirá la forma simplemente de un alto en fuego que en las circunstancias actuales no es poco o se desplegará en la forma de un acuerdo de paz ¿por qué creo que llegarán a un acuerdo? porque todas las partes implicadas están con el agua al cuello está en primer lugar con el agua al cuello y por razones obvias el gobierno ucraniano aunque la resistencia militar ucraniana ha sido mucho mayor de la esperada a buen seguro que la posición no es cómoda en los últimos días en Rusia menudean las noticias que señalan que si cae Mariupol o si cae Kharkov el gobierno ucraniano se va a desmoronar es una visible exageración pero tiene algún fundamento en mi interpretación y por lógica el ejército ucraniano está apostado en las fronteras septentrionales orientales y meridionales de la república de tal suerte que si el ejército ruso rompe alguna de esas líneas de frente prácticamente no encontrará resistencia militar en el resto del territorio del país tampoco es cómoda también está con el agua al cuello el presidente ruso Putin en este caso por varias razones la primera es que con toda evidencia las operaciones militares nos están desarrollando como preveía en este caso no hablamos de una hipótesis hay declaraciones de portavoces significados del gobierno ruso que señalan de manera un poco eufemística que las operaciones no se desarrollan conforme a la velocidad prevista al margen del anterior Rusia tendría que explicar en el caso de que conquiste una parte significada del territorio ucraniano como va a gestionar su dominación como se controla un país de 600 mil kilómetros cuadrados y 46 millones de habitantes el único modelo que tenemos en la cabeza lo aporta la invasión alemana de 1941 que dio en ocupar Ucrania Bielorrusia y buena parte de Rusia no preciso explicaros cuáles eran los procedimientos desplegados por los nazis Rusia ha sido castigada bien lo sabéis en las últimas semanas por sanciones económicas muy duras que a buen seguro que han tenido un impacto muy severo he dicho antes que el escenario económico y social era malo antes de las sanciones a buen seguro que en estas horas es todavía mucho peor es verdad que Rusia es uno de los países del planeta que disfruta del mayor grado de economía autárquica imaginable pero no nos engañemos en las tres últimas décadas su economía ha experimentado una progresiva internacionalización que la hace dependiente de muchos flujos externos hay que preguntarse por otra parte que hacen los oligarcas rusos aunque muchos de ellos son próximos a la figura de Putin a buen seguro que están que trinan buena parte de sus negocios ha entrado en quiebra y esto aconseja concluir que estarán ejerciendo las presiones correspondientes para bajar un poco el tono de la tensión no sabemos en fin que ocurre con la opinión pública rusa que es verdad que está sometida a una manifiesta censura y en su caso a la represión ejercida por el Estado pero en este caso es muy difícil que las informaciones que llegan de Ucrania no alcancen a buena parte de la población rusa estamos hablando no lo olvidéis de un espacio geográfico muy próximo a las grandes ciudades rusas en el que las relaciones de parentesco familiar están a la orden del día estamos hablando de gentes muy similares sobre las cuales aún seguro que ha tenido que ejercer su impacto la imagen de esas babushkas de esas abuelas ucranianas que huyen despavoridas ante los bombardeos que está ocurriendo con los cuerpos de los soldados rusos muertos hace unos días si no me equivoco el viernes pasado un diario de Moscú próximo a Putin con Somonskaya Pravda recogió durante unos minutos una estimación que daba cuenta de cerca de 10.000 soldados rusos muertos que ha sucedido con sus cuerpos durante la invasión soviética de Afganistán en 1979 y durante la guerra de Chechenia la mayor parte de los soldados que entraban en combate procedían de zonas rurales de Rusia de tal manera que no había espacio para que llegase el impacto emocional de los cuerpos a Moscú o a San Petersburgo hace unos días me permití difundir unas declaraciones del que pasa por ser el único diputado de la Duma de la Cámara Baja del Parlamento ruso que se oponía a la guerra era un diputado comunista por Samara llamado Mikhail McPieyev me interesaron sus declaraciones el argumento que utilizaba decía yo he apoyado la independencia de las dos repúblicas populares del Donbass de la República de Daniex y de la República de Lugans por entender que era un mecanismo que permitía garantizar que en adelante el ejército ucraniano no dispararía indiscriminadamente contra la población civil pero agregaba no sé que tiene que ver con la causa de la paz ocupar y bombardear Kiev la capital ucraniana tengo la sospecha de que argumentos similares pasan por la cabeza de muchos ciudadanos y ciudadanas rusas también están con el agua al cuello en fin aunque con una intensidad diferente las potencias occidentales ¿por qué en este caso? porque aunque el debate correspondiente apenas aflore a buen seguro que están preocupadas por el riesgo de una desestabilización interna en Rusia tiene sentido imaginar un golpe palaciego que sustituya a Putin por un dirigente político próximo pero más presentable por ejemplo el expresidente Dmitry Medvedev ¿tiene sentido imaginar que se registra en Rusia ruido de sables como reflejo de que en la cúpula militar hay disensiones en lo que respecta a lo que está ocurriendo en Ucrania? estamos hablando no lo olvidéis del más gigantesco estado federal existente en el planeta con tensiones internas muy agudas ¿tiene sentido imaginar una implosión de la federación rusa? estamos hablando no lo olvidéis bien lo sabéis de un país que atesora varios centenares de cabezas nucleares por detrás hay una pregunta a mi entender nunca respondida en Occidente ¿qué le interesa más a las potencias occidentales? ¿una Rusia fuerte que ponga orden en su patio trasero o por el contrario una Rusia débil que permita la rapiña de los recursos? cualquiera de estos dos horizontes es a buen seguro delicado pero me limitaré ahora a subrayar que la falta de respuesta a una pregunta como esta agrega zozobra en la identificación del escenario solo hay una instancia que a mi entender sale manifiestamente fortalecida porque ha recibido un regalo inesperado del lado del presidente Putin me refiero a la OTAN y esto anuncia un panorama futuro aquí entre nosotras muy delicado de militarización de autoritarismo de represión de las disidencias de injerencias de intervenciones militares que ni siquiera van a necesitar la etiqueta de humanitarias quinta y última de mis observaciones está mucho más rápida que las anteriores si hay una pregunta que he tenido que encarar muchas veces desde hace 15 años la crisis de Osecia del Sur en el verano de 2008 es la relativa a si nos encontramos ante una nueva guerra fría ya sé que lo que sucede en estas horas en Ucrania obliga a modificar los términos de cualquier respuesta imaginable a esta pregunta pero yo prefiero recoger la que yo he formulado tantas veces durante los últimos años sin alterarla porque creo que identifica un elemento importante mi pronto inicial a la hora de encarar esa pregunta ha consistido en responder que no que no estamos delante de una nueva guerra fría ¿por qué? por dos razones principales la primera me invita a subrayar que los dos bloques teóricamente llamados a enfrentarse comparten el mismo sistema económico el capitalismo si así lo queréis un capitalismo trufado conforme a modulaciones eventualmente distintas pero esto genera un esquema de intereses comunes difícilmente rompible me remito a las consideraciones que formule antes en relación con el debate del gas natural la segunda razón es que también aquí hay una enorme disparidad de capacidades entre los dos bloques teóricamente enfrentados según una estimación que es controvertida hay cuatro estados miembros de la OTAN cada uno de los cuales por separado exhibiría un gasto militar superior al ruso hablo de Estados Unidos de Francia del Reino Unido y de Alemania esto claro dibuja capacidades muy diferentes en el caso de esos dos bloques teóricamente enfrentados habréis observado sin embargo que inicié mi respuesta con una fórmula verbal que rezaba mi pronto inicial consiste en responder que no a que viene esta cautela del pronto inicial un elemento que estaba presente aunque subterráneo en la guerra fría tradicional pervive con fortaleza hoy hasta el punto de que creo que es la explicación fundamental del conflicto ucraniano a que me refiero en la guerra fría tradicional la librada con los Estados Unidos y la Unión Soviética como líderes mayores entre 1948 y 1991 sobre el papel el elemento articulador fundamental era una confrontación ideológica chocaban por un lado el capitalismo liberal occidental y por el otro eso que de manera a mi entender muy desafortunada se ha descrito periodísticamente como el comunismo soviético por detrás de esa aparente confrontación ideológica había sin embargo una colisión entre imperios la Unión Soviética había heredado buena parte de la lógica imperial el zarismo en tanto del otro lado de la frontera se hacían valer los impulsos vinculados con el incipiente imperio norteamericano y con los restos de imperios como el alemán el francés o el británico creo yo que esto es lo que explica el meollo del conflicto ucraniano lo dije antes no aprecio en ese conflicto una colisión entre sistemas políticos entre modelos económicos o entre cosmovisiones ideológicas si es una colisión entre lógicas imperiales me temo que de nuevo me veo en la obligación de repetir lo que señalé al principio estoy en contra de las guerras de los ejércitos de las alianzas militares y de los imperios de los de aquí de los de allí y de los de allá